El tema para mí en lo personal es bastante delicado. Yo hace algún tiempo atrás he estado recabando hartos antecedentes a través de la ley de transparencia y reuniones con algunas reparticiones públicas y asociaciones de funcionarios puntualmente por el inminente aumento significativo de la población penal de Llancaue, de la cárcel de Llancaue. Hoy en día la población de Llancaue tiene una capacidad, perdón, la cárcel de Llancaue tiene una capacidad para 1.200 personas. En la actualidad de esas 1.200 personas, que es la capacidad potencial de reos que tiene la cárcel, hoy en día hay aproximadamente 900 personas, 900 reos. Pero hace ya algunos meses se está comenzando a trabajar lo que es la ampliación de la cárcel de Llancaue para llegar a una población final y potencial de 1.700 reos. Es que en el corto plazo, de manera inminente, se trasladarían una gran cantidad de reos para completar la totalidad potencial futura de 1.700 reos en nuestra cárcel. Se habla de que probablemente la mayor cantidad de reos que se han trasladado sean de cárceles de alta complejidad en Chile, puntualmente en Manzano, por ejemplo, Concepción, entre los que se está mencionando. Por ejemplo, que el año pasado hubo tres muertos al interior de la cárcel. O que hay 90 riñas promedios semanales dentro de la cárcel. Hay problemas de amenaza para los gendarmes. Ellos están viviendo una situación sumamente complicada. Esto se ha manifestado al Ministerio de Justicia. Lamentablemente las respuestas no han sido plenamente satisfactorias. ¿Qué es lo que ocurre? A la cárcel de nosotros no están llegando necesariamente los reos más tranquilos. Están llegando los reos de alta complejidad. Los que tienen penas altas generalmente. Podemos suponer que en alguna cárcel del país, cuando hay algún conflicto entre algunas bandas rivales dentro de la cárcel, algún líder lo toman y lo trasladan a la cárcel de Valdía, lo que obviamente significa un problema que ha ido en aumento. De hecho, años antes no pasaba esta cantidad de conflictos dentro del recinto peritenciario en nuestra ciudad. Ni había muertos, ni había tanta cantidad de riñas.